La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El poca, comúnmente conocido como foca, es un mamífero marino que pertenece a la familia de los pinnípedos. Estos animales son conocidos por su adaptabilidad a ambientes fríos. Teniendo una distribución amplia en diferentes océanos del mundo. Son criaturas sociales que a menudo se ven descansando en grupos sobre hielo o playas. Las focas tienen un tamaño que varía entre 150 y 200 centímetros de longitud, con un peso que oscila entre los 105 y 150 kilogramos. Estos animales marinos pueden vivir hasta 25 años en su hábitat natural. Su cuerpo es robusto y está adaptado para la vida en aguas frías, con una capa gruesa de grasa bajo la piel que les proporciona aislamiento térmico. La dieta de las focas incluye una variedad de presas marinas como peces, crustáceos, calamares y otros invertebrados marinos. Estos mamíferos marinos están adaptados para una caza eficiente bajo el agua, utilizando sus bigotes sensibles para detectar movimientos de sus presas en las profundidades oscuras. A su vez, las focas son presa de diversos depredadores, incluyendo orcas, tiburones y en algunas regiones, humanos, quienes las cazan por su piel, grasa y carne. Las focas habitan principalmente en los océanos, siendo particularmente abundantes en regiones cercanas a los polos y en algunas zonas templadas. Prefieren áreas con hielo flotante y costas rocosas para descansar, reproducirse y cuidar de sus crías. Su presencia es notable en varias partes del mundo, desde el Ártico y Antártida hasta costas más templadas, adaptándose a una amplia gama de condiciones ambientales, desde los fríos mares polares hasta las aguas más cálidas de algunas regiones templadas. El Ártico y Antártico y Antártico y Antártico y Antártico, Antártico y Antártico y Antártico y Antártico, Antártico y 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 Antártico. Antártico y 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 Antártico. Gracias.